Una actualización informativa, el político guatemalteco Harris Wittbeck, padre del periodista con el mismo nombre, falleció ayer por causas que aún no han sido confirmadas por parte de familiares y es velado en funerales Reforma de la Zona 9 Capitalina. Wittbeck fue secretario ejecutivo presidencial durante el gobierno de Alfonso Portillo del año 2000 al 2004. Nuestras condolencias a toda su familia y amigos. Nos vamos a la pausa, regresamos en breve.